La idea de mostrar acá en Shanghái es un poco de lo que venimos haciendo en Buenos Aires desde noviembre del año pasado, un espectáculo de tango titulado Taco Puntras Pies La idea es mostrar diferentes facetas del tango, tango escenario, tango salón danza contemporánea mezclado con la fusión con el tango e incluso también la danza clásica es un poco mostrar la versatilidad del bailarín argentino en diferentes estilos Ya de por si el hecho de estar, el hecho de que me hayan dicho vamos a ir a Shanghái a China ya colmó todas mis expectativas y bueno, el hecho también de que se haya concretado para mí fue y es un sueño hecho realidad, realmente China es un grande, una gran potencia y el hecho de que culturalmente nos insertemos con algo bien argentino para mí es un orgullo, digamos, de ser un poco embajador de Argentina en este tipo de evento tan importante Escuché otros artistas argentinos que visitaron y que están dentro del festival que tuvieron una repercusión increíble, argentinos que han hecho mucho por el país a nivel internacional y nacional también y bueno, contendo también que mis pares puedan hacer lo suyo acá y puedan demostrar un poquito de lo que Argentina tiene ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.